Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Auditesta, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Hola que tal queridos atascados y bienvenidos al vlog número 38 Había dejado de subir videos básicamente porque pues andaba haciendo unas renovaciones Mi computadora quedó inservible por un tiempo entonces tuve que Hacer otras cosas con la máquina, ven lo que no Este, básicamente por eso no habíamos traído video, el día de hoy venimos a Valkyria y vamos a ir a los túneles de Puebla Estamos en Puebla de hecho, vine con mis tíos, como siempre Y este, como les digo vamos a ir ahorita a los túneles de Puebla, ahorita estamos aquí en Valkyria Es un desarrollo habitacional que está muy padre, está muy funcional Tiene su zona residencial y tiene su zona comercial El chiste de este desarrollo es que la gente que vive adentro de este desarrollo Tenga sus locales aquí y pues bueno, sea una parada para turistas Y pues vengan a conocer, a comer y cosas así, a comprar cosas Antiguamente esto era como una hacienda Entonces pues hay buenas cosas Por ahí les voy a dejar un par de imágenes que he estado tomando Y pues decidí iniciar el vlog aquí porque salimos muy temprano de la Ciudad de México Y pues no era como que viable De todo lo que ha pasado con la computadora y todo eso Pues hemos tenido problemas con respecto al trabajo Había entrado a trabajar en un lugar Pero no me gustó, no me agradó el hecho de lo que estaban pagando Y lo que me estaban pidiendo Entonces decidí meterme a Uber Eats Estoy trabajando en Uber Eats Apenas vamos a empezar mañana lunes Y pues a ver cómo nos va Pero bueno, ahorita que estemos allá en Puebla Pues les seguiré grabando Nos ven enseguida a Chaquetos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bus, pues nada, ahorita que lleguemos allá, les trabé un poquito de los túneles, cómo queda esto, como les decía, yo entré a trabajar a Uber Eats, a partir de mañana voy a empezar a salir a pedalearle, el viernes comprar la bicicleta, el sábado fui por la mochila de Uber, y me fui en la bicicleta, al mediodía que regresé como a las 11, sí como a las 11.50 o algo así, casi al mediodía que regresé, todo estaba muy tranquilo, me senté a descansar en la silla en frente de mi computadora, cuando me quise parar ya no pude, desafortunadamente no estoy muy acostumbrado a andar en bicicleta, entonces ese ende o no, que iba a pasar esto, pero bueno, ni hablar, el martes vamos a terminar grabación con DJ Anubis, ya estamos preparando todo, este Aizen no va a estar, de hecho Aizen sale el día de hoy, hoy domingo, el día de ayer para ustedes, sale a, me parece que a Tabasco, creo, no estoy muy seguro, entonces no nos va a poder acompañar a las siguientes grabaciones, esta semana pasada también no pude subir este video, por lo mismo que, les decía que me quedé sin computadora un ratito, tuve problemas con el almacenamiento, y se estaba caraseando, se estaba yendo a pantalla azul, entonces, pues, en lo que arreglé eso, pues, anduve sin video, ¿no? Pero bueno, ahorita nos quedan un rato más los, los veo, a ver que más sale, ¿sale? Vamos a seguir a chequeles, nos despeguen, ah, por cierto, este es un nuevo, estoy grabando desde un nuevo teléfono, y este, así es como está la calidad, vamos a ver qué, qué tal salen los videos, esperemos que bien, bueno, nos vemos seguida. Pues bueno, queridos atascados, estamos aquí en Puente de Gubas, estamos en lo que son los secretos de Puebla, por decirlo así, este, ahorita vamos a entrar a lo que son los túneles, ¿no? De lo que es Puebla, ¿no? Antiguamente por aquí circulaba un río, entonces, conforme se fue construyendo la ciudad y eso, pues se fueron, pues, haciendo estos túneles, ¿no? Y también, bueno, antiguamente los ocupaban mucho, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Vamos a entrar a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no? Nos vemos seguida, chaquetos. ¡Gracias! 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 y pues bueno, queridos atascados el día domingo ya no pude terminar el vlog porque ya llegamos muy tarde de hecho, llegué directamente a dormirme tiré mi colchón, llegamos aquí como a las once y media, algo así entonces llegué directamente a tirar el colchón y a dormirme porque andaba muy cansado, la verdad caminamos bastante en ese recorrido que fue de los túneles de Puebla estuvo muy padre, muy divertido la verdad, me divertí demasiado y este viaje lo hice en compañía de un grupo que se llama Somos CDM que por cierto, si les interesa saber de los viajes que tienen y todo aquí abajo van a estar sus redes sociales en la cajita de descripciones para que investiguen y vean cómo está el movimiento yo los recomiendo, tienen una atención muy buena es una atención muy personalizada por decirlo así son muy atentos y pues la verdad se comportan muy bien al nivel saben tratar a las personas y todo entonces está muy bien por otro lado, el día de ayer lunes no hice vlog de hecho no no pude hacer vlog porque no había terminado este de entrada y pues hoy es martes por cierto estoy terminando esto hasta el martes porque ingresé a trabajar como les había comentado y ya estoy trabajando en Uber y regresé molido la verdad de hecho apenas voy a hacer edición de Atascate esta y esta edición también entonces regresamos un poco molidos el día de hoy estuvo muy flojo estuvo muy muy flojo de hecho pero pues bueno ni hablar a ver qué pasa y pues nada yo creo que los veo mañana si es que se presta si no pues ya les estaré informando cómo voy a ir subiendo los vlogs y todo eso no pienso dejarlos de hacer pero si me da tiempo de poderlos hacer pues vamos a empezar a hacerlos si no pues ahí estaremos viendo ¿no? qué pasa en fin me despido yo soy DJ Pimino Mix y nos vemos en la que viene chaquetos hasta la próxima ¡Gracias!